En este vídeo vamos a hablar de la decisión que ha tomado el Barcelona respecto al posible fichaje de Erling Haaland, veremos la lista negra de Laporta en lo que se refiere a las salidas de cara al próximo mercado de invierno y lo último sobre el futuro de Ousmane Dembélé que recordemos sacaba contrato el próximo mes de junio. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de las salidas que tiene planeadas Laporta de cara al próximo mercado de fichajes. Los dirigentes del Barcelona no desean que en la plantilla permanezcan jugadores que no entran en los planes de Ronald Koeman. En el transcurso de la actual temporada aún hay futbolistas que encajan en este perfil que ya deben saber que el club les busca una salida. De no tomarla para el próximo mercado podrían no tener más minutos. Uno de los dilemas más grandes de los directivos del combinado azulgrana son los guardametas. El brasileño Neto Murara, el portero suplente de Ter Stegen, ha sonado recurrentemente para una salida. Sigue siendo el segundo portero mientras sigue esperando su oportunidad Iñaki Peña, ex guardameta del filial y que ya tiene una ficha en el primer equipo. Si el brasileño no sale en enero es posible que lo termine haciendo el joven oriundo de Alicante. A sus 22 años necesita minutos y el club contempla el que salga cedido para que este crezca. Esto se le propuso a Koeman pero el holandés rechazó dicha alternativa. Aunque son casos diferentes, Samuel Umtiti y Alex Collado son dos blaugranas que deben volver a pensar en sus planes a corto y medio plazo. Aunque desde el Barcelona aseguran que el francés está en un buen estado físico, todavía no ha tenido su debut de la recién iniciada temporada. Es el sexto central de la plantilla y parece que ya ha perdido todo el crédito que tenía. Aunque en un principio convenció a la directiva para que le dejaran permanecer en el Camp Nou, al final la entidad ya les ha comunicado a sus representantes que ya no se cuenta con él y que deberá buscar otros equipos que sí estén interesados. Collado por su parte estuvo cerca de llegar al Brujas pero esto terminó cancelándose. Resultado de ello es que el futbolista de 22 años no tiene ni ficha con el primer equipo ni con el filial. Se mantendrá así hasta enero cuando se libere alguna ficha o encuentre una salida en otro equipo. La situación de Dembélé es la más compleja. Su contrato termina en 2022 y la junta directiva quiere renovarlo. El jugador, consciente que puede ser muy importante para el primer equipo, parece aprovechar esto para presionar al club y elevar su precio. Si no renueva en las próximas semanas es posible que quede fuera de los planes de Koeman y le busquen una salida en invierno. La puerta ya lo dejó claro cuando los agentes de Elias Moriba presionaron al Barça cuando intentaron buscarle una renovación al alza. Al final el joven ni pudo renovar su contrato ni tampoco tener minutos en el primer equipo y finalmente salió al Leipzig. El máximo directivo de la escuadra azulgrana lo usó de ejemplo y dijo lo que no vamos a hacer es promocionar a un futbolista que luego se vaya gratis a otro equipo. Por tanto Neto, Collado y Umtiti están en la lista negra de Laporta a la espera de lo que pase con Dembélé. Vamos a hablar ahora chicos del posible fichaje de Erling Haaland por el Barcelona. Todos los grandes pelearán el verano de 2022 por Erling Haaland. El atacante es uno de los grandes jugadores del momento y en el Borussia ya parecen asumir que lo van a tener complicado para retenerlo. El Barcelona era uno de los equipos interesados en Haaland para el futuro. De hecho John Laporta, presidente azulgrana, soñaba lo grande con tenerlo en la plantilla junto a Dani Olmo de Leipzig y Paul Pogba del Manchester United. Pero tras la due diligence el Barcelona tiene claro que no puede permitirse su fichaje. Así de claro lo expresó el vicepresidente Rafa Juste en una extensa entrevista concedida a Mundo Deportivo. No solo habló de Haaland, también se refirió a Koeman, Xavi y a la salida de Leo Messi. Lo dijo así. El fichaje de Haaland no lo veo ahora, lo decía el presidente y el CEO. En el anterior mandato se compraban jugadores sin saber si se podían pagar. Eso solo hacía aumentar la deuda, explicó el directivo. Admitió Juste que les habría encantado tener a un jugador de su nivel, pero cree que no es el momento de pensar en eso. Haaland es uno de los mejores del mundo. De aquí al año que viene veremos cuál es la situación y con qué fichajes podemos contar. Siempre queremos a los mejores, analizó y agregó lo siguiente. Primero hay que poner los tabiques a una casa que nos hemos encontrado en ruinas. Centrémonos primero en fortificarla y luego ya veremos qué se puede hacer, dijo a modo de símil. Así pues, parece que de momento las puertas del Camp Nou están cerradas para Haaland, Real Madrid, United o Liverpool, sus otros pretendientes se han quedado con un rival menos en el mercado. Por tanto, a pesar del anuncio del CEO del Barcelona, Ferran Reverter y de Laporta del fichaje de una gran estrella para el próximo mercado de fichajes de verano en el 2022, en el caso de Haaland no va a ser posible. Por tanto, este es el anuncio del Barcelona. Vamos a hablar ahora chicos de Dembélé y es que el Liverpool quiere hurgar en la herida y quiere llevarse totalmente gratis al extremo francés. En el Camp Nou trabajan a marchas forzadas en la renovación de Ousmane Dembélé. Le corre mucha prisa al Barça, dejarlo atado antes de que llegue enero. Sabe el club que entonces el francés estará en el escaparate y quiere evitar dicha situación a toda costa. El primero en ponerse a la cola de pretendientes. Según Mirror ha sido el Liverpool. En Anfield están muy atentos a la situación del extremo. La delicada situación financiera del Barça le ha llevado al club a tener que ajustar los salarios de los futbolistas. Si renueva Dembélé, tendrá que reducirse el sueldo como ya han hecho otros y ahí pretende sacar tajada en Liverpool. Michael Edwards, el director deportivo de los Reds, quiere hacerle una oferta y convencerle para que no firme otro nuevo contrato con el FC Barcelona. El Liverpool le ofrecería un sueldo de nada más y nada menos que 235.000 euros a la semana. O lo que es lo mismo, algo menos de un millón al mes, 940.000 euros. Alrededor de 11 millones al año se embolsaría Dembélé si, como apunta esta fuente, da el sí a esa supuesta oferta del director deportivo Red. Antes de que firmara por el Barça, el Liverpool ya se interesó en su día por Dembélé. En estos cuatro años, el seguimiento de los ingleses habría seguido e intentarán llevárselo totalmente gratis. Por tanto, el Liverpool, que se une al Manchester United y a la Juventus en la pugna por tener a Dembélé 100% gratis. Si el francés sigue resistiéndose a estas alturas de su contrato de renovar con el Barcelona, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!